Luego de retirar a los comerciantes informales de los espacios públicos, la Municipalidad de San Juan de Miraflores recuperó la verma central de la Avenida San Juan, en el tramo comprendido entre Los Héroes y Maximiliano Carranza, donde se realizó un proceso de desinfección, limpieza, baldeo y plantación de achiras con abono y arena de chacra. Estas dos cuadras son de alto tránsito, son de alto comercio y con mayor incidencia vecinal. Por ello que hemos procedido a tomarlo, a desinfectarlo, a limpiarlo y a mejorar el ornato, para que el vecino cuando transite por acá se sienta también seguro. Desde tempranas horas, personal de limpieza pública, ornato y ares verdes, acompañado de una cisterna, realizaron el saneamiento de esta vía, donde también se recuperó las ares verdes de la verma central y colocaron postes metálicos, a fin de mantener el área verde, mejorando la imagen de nuestro distrito. ¡Seguimos trabajando para ti!